En una serie de rompecorazones, los leones de la capital se llevaron el compromiso al imponerse a los anfitriones tuneros en los dos últimos choques efectuados en el Julio Antonio Mella. Gran protagonismo tuvieron los refuerzos de ambas novenas. Tuve la virtud de jugar con las Tunas, que me quieren como si fuera Camagüey y me siento como un tunero más. Y bueno, y pienso, sin menospreciar a los cinco equipos restantes, pero pienso que este año las Tunas va a ser campeón. Rey Vicente Anglava reconoció el potencial que tienen los leñadores y se mostró contento con los peloteros adquiridos para esta segunda fase. Bueno, yo creo que nosotros pedimos lo que necesitábamos y los muchachos, bueno, cogimos dos jugadores de posición que ya están jugando y lo están haciendo bien. El equipo de las Tunas siempre ha sido un equipo bateador, creo que antes no tenían ese picheo, pero el equipo de las Tunas siempre ha sido un rival bien difícil. Las Tunas, a pesar del tropiezo, sigue liderando la tabla de posiciones con Villaclara, ahora con balance ambos de 13 éxitos y 8 fracasos. Los leñadores, actuales subcampeones nacionales de la pelota cubana, se mantienen en el Mella para enfrentar a los cachorros holguineros este fin de semana.